Vamos a tener en total una familia de nueve chimpancés. Un macho adulto, hembras de varias edades y todas con sus crías. Bueno, la llegada se preparó minuciosamente, todo el detalle. Cada animal se trató individualmente su traslado. Y la verdad que todo salió perfectamente. Se trabajó muy bien con ellos, colaboraron en todo momento. Los adultos tuvieron que ser anestesiados, pero las crías no. Viajaron con sus madres. Todo salió perfectamente cuando despertaron. Se encontraron en unos dormitorios perfectamente diseñados para ellos, con su calefacción, mucho material de nido, estaba muy, muy cómodo. Y les recibimos con una buena cena a base de frutas y verduras. Estaban encantados, les pusimos música clásica. Y todo eso fue genial para ellos. Se relajaron enseguida. Bueno, el primer paso ha sido recibirles, adaptarse a controlar todo lo que es su sistema de puertas, de habitaciones y dormitorios. A partir de ahora van a poder empezar a disfrutar del recinto exterior. El primer paso es no separar a la familia y que todo el grupo entero disfrute, investigue y pase todo el día completo investigando cada planta, cada tronco, los olores y disfrutar de todo el recinto exterior. El siguiente paso será unirles con toda nuestra familia de chimpancés dentro de los interiores para que tengan la primera toma de contacto visual, después táctil, a través de las puertas de seguridad. Cuando todo el grupo esté junto, que llevará su tiempo, pero cuando toda la familia de chimpancés esté cohesionada y unida, saldrán al exterior toda la familia entera como un grupo normal y podremos disfrutar todos de ello. Este grupo estaba alojado en otro núcleo zoológico también aquí en Tenerife y siguiendo la ley de zoos para cumplirla, este grupo ha llegado aquí, se decidió que este grupo entero llegara como una familia sin haber separaciones y bueno, tenemos toda la ayuda del antiguo grupo de cuidadores y de voluntarios que trabajaban con ellos, nos han hecho unos muy buenos informes, nos han explicado qué tipo de enriquecimiento les gustaba más, todo eso nos ha servido de mucha ayuda. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una instalación muy apropiada para chimpancés, que tiene un sustrato natural blando en el suelo que podemos ir cambiando, puede ser tierra, puede ser corteza de madera de pino, van a encontrar vegetación, vegetación sin barreras, ellos pueden tocar esa vegetación, comerla, olerla, disfrutar de ella, tienen troncos, tienen estructuras para jugar, sobre todo muy importante ahora que tenemos crías infantiles y juveniles, tienen cuerdas, tienen estructuras de camas, de hamacas, todo esto que vamos a ir cambiando durante la fase de crecimiento de los pequeños, tienen termiteros, tienen enriquecimiento ambiental a diario y todo lo que se nos vaya ocurriendo para tener a la familia lo más contenta posible.